Ha llegado la hora cero de esta querida ciudad, para disfrutar las fiestas en paz y felicidad. Como ya todos sabéis, formamos parte de Europa, y el euro es tan popular que nos sale hasta en la sopa. Para irnos acostumbrando nos informa y aconseja, sin pensar que es tan sencillo como a las cuentas de la vieja. Y al final, todo depende de tener la bolsa llena. De Europa formamos parte, pero del fútbol mundial nos echaron a patadas en expresión literal. ¿Por qué nuestras millonarias y deslumbrantes estrellas, a la hora de la verdad, nos resultaron ser velas? Por origen estos días se han presentado las damas infantiles y mayores, elenco de caras guapas que a la ciudad representan en belleza y elegancia. Y mantenedor de lujo para acto tan especial, un artista del dibujo como es Humberto Tran. Una vez que el coetazo ha roto en la mañana, con la sirena en fondo y volteo de campanas, el destino es inmediato. Llegar a la cabalgata. Pasacalle con adiós, pues si se cumple el proyecto, nuestro popular río Ancho estrenará nuevo aspecto. Y ya en el próximo año, aunque nos parezca un sueño, será general de Ricardo con todo merecimiento. Y un aviso a las mocetas. No enredéis con el albaca que este burro tiene hambruna y lo verde lo desmaga. Entre músicas, charangas, gigantes y cabezudos, la magia de nuestras fiestas nos envolverá en su embrujo. Tan extenso es el programa que obliga a la selección. No os perdáis el coso blanco, las vaquillas, las verbenas y aguantad hasta el domingo a poder ser de un tirón. A las 7 del domingo, cuando la cama se adora, Banduxo y Barbastro ofrecerán con sus voces la llamada de la aurora. Es un bello despertar más, alguien se acordará de quien inventó las notas y la escala musical. Como si fuera Yin Yang, ese año transcurrido no ha sido sobresaliente ni tampoco sospetido. La UNED sigue en su progreso de una manera tan franca que es Barbastro en el saber una nueva salamanca. La cruz es la residencia que tanto canguerolá, quizá un día de servicio a los que hoy juegan al guay. Viene a Barbastro la cope y como allí está García, la noche para los hombres y a las mujeres el día. La diócesis ya tiene toda la franja ventana. En tocante al patrimonio nos dicen los catalanes que la cosa tiene viva y como es tesoro sacro invocan a Santa Rita. Continuando con la fiesta os tengo que recordar que el lunes es el arranque para la recta final. Acordaros de los críos que querrán ver las frietas y dejar los bolsillos limpios de polvo y pesetas. Aparte que hay que llevárnoslos a todas las zarandajas que para ellos se prodigan a lo largo del programa. Los que gustan de la fiesta tienen importantes citas. Primero una novillada y para terminar corrida. Con reses de Joselito, Marquitos, Corpas y Segura pueden dar a la afición unas faenas de altura. Pedrito de Portugal, con morante de la puebla de la mano de Pepindiria, sin duda emberezarán a toda la afición taurina. Retreta final y fuego son la clausura oficial. Pero la fiesta no acaba, mientras queda calderilla y humor para liquidarla. Barbastro, ferias y fiestas del año 98. Si después de tanta marcha está el ánimo algo pocho, unas pastilletas de esas y a funcionar como motos. Barbastro, felices fiestas. Ampérez. Patrícula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!